¡Hola! Estamos en la calle Argentería de Barcelona, en la Puerta de Celeste, uno de los locales en los que tocaban los grupos catalanes en los años 70 y primeros años 80. Sobre la cama un papel me dejó, no tengo nada que hacer aquí, yo me voy. Cierro la puerta y adiós a comer, andando hasta diagonal, es tarde ya que más da, llévame. Cuando me sientes mejor, luchar en su, con rafael infinito, luchar en país, me da igual cualquier sitio, me paro aquí, nadie me está esperando. Sigue sin mí, tu casa está llegando. La luna cúbica flota y me sonríe, no tiene boca y sueña que me quiere besar. Entre una niebla de cuento, carretera y entorno, no sabe dónde estaré, andando toda la noche sin parar. No me acuerdo de llorar, verán atrás, las tardes de domingo, mi calle gris, mis amigos de siempre. Sigue sin mí, pero siempre. Mi noche, yo conmigo se hambitado en las paredes, y aunque paz, mi mundo de siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! José García Alfrente fueron uno de los grupos de Barcelona que empezaron a editar sus canciones en los primeros años 80. Había muchos grupos con discos. Nosotros éramos un grupo que emergía, entre otros, en el momento de la nueva ola, la gran nueva movida madrileña, había una eclosión de bandas, había un cambio político importante en el país, y había como unas ganas por barrer con lo antiguo y venga, lavado de cara, peinado, colonia y venga, cosas nuevas. En Inglaterra estaba el punk arrasando y ese era el momento concreto, ¿no? En Madrid estaba pues Alaska, no sé, las nuevas bandas que empezaban con las armas del desparpajo y de la alegría y el cachondeo, y músicos a veces no demasiado experimentados, pero sí creativos y con ideas y con ganas de un poco darle un barrido a lo antiguo y en ese momento estábamos, ¿no? Entonces nosotros éramos un grupo también con ilusión y con ganas y empezamos a, entramos a la olla también y desde Barcelona intentamos también trabajar. Bueno, en ese momento, pues Loquillo, Loquillo y los Torloditas, había muchos grupos nuevos, ¿no? Distrito V, me acuerdo, muchísimas bandas. Sergio Macaroff acababa de grabar un álbum para mí estupendo en su línea, porque siempre ha sido un hombre muy creativo con un montón de canciones. Nosotros empezamos como grupo de Sergio Macaroff, acompañándole y luego nos independizamos. Entonces sí, había un movimiento, había un movimiento. Y como el movimiento se demuestra andando, Manolo García formó tándem con el guitarrista Kimi Portet y dieron vida a los burros. ¡Tenco! Este triste me, ayer visto mi vida murió. Tan bonita, que a mi me la protegió Su bello cuerpo que no ha estado, su gran aboto como un galón Su nombre más de los que se olvidan, mi novia se llamaba Ramón Tantos amados, siempre pusimos el amor Y el inmedor, que con el rayo lleno de la estafa Ya nunca más iremos al baile, ya nunca más iremos al bar Tu voz se conectó en un recuerdo, mi novia se llamaba Ramón Mi novia se llamaba Ramón, eso que más tarde se murió muy depresa Las palabras que perdían el honor, esas suelen ser para morir solo es reza Mi novia se llamaba Ramón, eso que más tarde se murió muy depresa Estos besos, estas palabras de amor se van a quedar Siempre en octubista, como notas de una canción ¡Gracias! Es un hombre en las dedos que se olvida Mi novia se llamaba Ramón Mi novia se llamaba Ramón Puso que va a estar Se murió muy deprisa Las palabras terminan en oro Y esas suelen ser Buen amor y sacerrisa Mi novia se llamaba Ramón Puso que va a estar Una chica muy lista Sus besos, sus palabras de amor Se van a quedar Siempre en la autopista Mi novia se llamaba Ramón Puso que va a estar Se murió muy deprisa Las palabras terminan en oro Y esas suelen ser Buen amor y sacerrisa Mi novia se llamaba Ramón Los burros, el grupo que formaron Manolo García y Kimi Portet Después de los rápidos No lograron traspasar las fronteras del mundo independiente Actuaron en Musical Express Sonaron en Radio 3 Y poco más Mi novia se llamaba Ramón De hecho fuisteis las personas que primero Nos aceptasteis Y nos escuchasteis Evidentemente las emisoras comerciales Al uso Del país Es que ni mirarnos No teníamos Me acuerdo que nos decían Es que no tenéis imagen Esta era la frase No tenéis imagen Sois muy normales Ya, bueno, bueno Pero hacemos canciones Se trata de hacer canciones Y con canciones como Dulces Sueños Y ya con el nombre del último de la fila Empezaron a abrirse camino hacia el éxito Nada limpio que juzgar Ni objetivos que cumplir Tus ilusiones morirán Días grises hasta el fin En tus ojos una luz se apaga Ojos tristes al mirar los mapas Ni un sitio a donde ir Ninguno a qué regresar Nada que te haga reír Nada que te haga llorar El amor de las viejas no me la amas Ningún gran deseo a las estrellas Toma mi mano y duerme junto a tu Si no te importa Me quedaré a vivir Hasta el fin Sin mirarnos, sin hablar Veremos el sol salir Luces, luces rugas nos dirán Que hay un mar cerca de aquí Y tus ojos ahora a ver la vida Amar Tienen una vuela consumida En el silencio te oigo palpitar Siempre hay un agua en la que presentar Después de varios años de trabajo y penurias, Manolo García y Kimi Portet lograron el reconocimiento de crítica y público, pero no se durmieron en los laureles. El cambio fue muy agradable, hay que decirlo. Primera, éramos absolutamente profesionales, o sea, dedicábamos las 24 horas del día a nuestro grupo, a nuestra música. Y en nuestro caso, como nuestra afición tenía un punto enfermizo, pues lo hicimos de verdad. O sea, yo creo que nos convertimos en unos auténticos profesionales en el buen sentido de la palabra. O sea, en el sentido de llegar siempre puntuales a los sitios, de llevar el mejor equipo de sonido que podíamos llevar, rescatar a los mejores músicos que habíamos ido perdiendo debido a problemas económicos, como Antonio Fidel, que tuvo que volver a Cartagena. Y Ángel Celada, traer al batería que habíamos querido siempre, traerlo del País Vasco que tocara con nosotros. Yo creo que nos cambió para bien. En lo que nos cambió nuestras relaciones familiares y eso no puedo opinar porque lo ignoro. La verdad es que desaparecimos de nuestras familias. Yo creo que estuve, pues, básicamente ocho o nueve años en el hiperespacio. ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer, si lloran de tu puerta, verás, sirvió barras de bar, perteneros de amor. Os enseñé mi tropito peor, retales de mi vida, votos a contraluz, me siento hoy como un halcón, herido por las brechas de la incertidumbre. Me costó el pelo, una y otra vez. Me quiero defender, dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver a caer, pequeñas retas. Para continuar en la brecha. Me siento hoy como un halcón, llamado a las filas de la insurrección. Y en el corazón de Barcelona llamaba la atención un tal loquillo. La gente pensaba que yo tenía un grupo, pero yo no tenía ningún grupo. Entonces, un buen día me llamaron de una compañía que se dedicaba a hacer covers, que se llamaba Cúspide. Se pensaban que yo tenía una banda de rock y me dijeron, seríamos interesados en que grabaras un disco. Claro, yo les dije que tenía banda, que tenía todo, que tenía un montón de canciones. Yo no tenía nada, ¿no? Entonces lo que hice fue hablar con Carlos Segarra, hablar con Cepillos. Y en aquel momento yo ya estaba iniciando el proceso de montar una banda con un par de amigos que había en la Universidad Central. Cuando digo Universidad Central no quiero decir que estudiaban. O sea, de ahí no estudiaba nadie. Entonces era simplemente el lugar donde nos reuníamos. Y empezamos ahora de montar una banda que se llamaba Los Intocables después, con Teo y con Juan Caníbal. Teo, uno de esos días, que era el bajista, que era el alma del grupo, me trajo a un amigo suyo, que yo había conocido en el parque de la Universidad porque vendía dibujos, que era Sabino Méndez. Y ahí empezó el núcleo de lo que fue Los Intocables. Justo coincidió con la llamada de la compañía, con lo que con Los Intocables pudimos realizar tres temas, pero el resto, es que no había más. Entonces, en cierta manera, monté una serie de canciones y versiones con el resto de las bandas que eran mis amigos. Entonces, en aquel momento salió el disco en el 81, formaban el 80 en diciembre, salió creo que en abril del 81. Y en aquel momento yo tuve que irme a la mili. Entonces, era difícil, la verdad. Tuvimos la suerte de que un locutor de radio medileño llamado Jesús Ordovás, pues puso la sintonía de Esto no es Hawái en uno de sus programas y le dio forma a un programa con esa sintonía. Y eso me mantuvo en vivo, de alguna manera presente en mi carrera dentro de esos momentos. Eso no es Hawái, qué guay. Eso no es Hawái, qué guay. Da igual con tu acoña junto a mí. Vi a la luz del, con mi sur, bajo el rato hacia el mar. Vi a la luz del, con mi sur, bajo el rato hacia el mar. No me importará, si la verdad no llegará. Esto no es Hawái, qué guay. Esto no es Hawái, qué guay. Da igual, procura soy a tú también. No me importará, si no hay olas le asomlaré. Esto no es Hawái, qué guay. Esto no es Hawái, qué guay. Da igual, procura soy a tú también. Porque en la casa vené. A esas chicas de carne, qué guay. Volviendo a casa vené. A esas chicas de carne, qué guay. No me importará, si no hay olas le asomlaré. No me importará, si no hay olas le asomlaré. Esto no es Hawái, qué guay. Esto no es Hawái, qué guay. Da igual, procura soy a tú también. Esto no es Hawái, fue el primer éxito de Loquillo. Pero en su primer disco también destacaba Rock and Roll Star, una composición del guitarrista Sabino Menden. Da igual, procura soy a tú también. Rock and Roll Star está hecha antes de conocer a Loquillo. Aunque, bueno, un poco la mitología que hay detrás es un poco la de la época. Todos queríamos ser rock stars como las que admirábamos a esa edad a los 17 años. Rock and Roll Stars extranjeras nos parecía un mundo épico, audaz, aventurero, que vivías el presente. Luego, es ya una época que empiezas a escribir canciones simplemente que no te conformas con la épica o la mitología del rock and roll, sino que intentas buscarle la vuelta. Hacer un mínimo de análisis de la realidad, aplicarlo a la realidad que vivíamos nosotros muy jóvenes. Loquillo y Sabino, aunque un día se separaron, se convirtieron con los troloditas en estrellas del rock and roll. Grabaron discos de gran éxito y realizaron giras año tras año, haciendo suya la leyenda de la canción. Has tenido la suerte de llegarme a conocer Crees que a nadie le gusta nada para perder Abrirás una revista y me encontrarás a mí Debo ser largo, payaso, poderoso, me hace feliz Venga, voy a ser una rock and roll star Venga, voy a ser una rock and roll star Invertiré mucha pasta, pensé mi productor Con el objeto de hacerme estrella de rock and roll Loquillo y los troloditas nacieron en Barcelona en los años 80 junto a grupos como Brighton 64 Que también vivieron días de gloria En Brighton 64 fueron la contrapartida de Loquillo y los troloditas Loquillo y los troloditas descubrían o redescubrían el rock and roll Los rebeldes, también nos hemos dejado los rebeldes Que también estaban en esa tesitura Y Brighton 64 proponían lo contrario Recuperar un poco el movimiento Mott Como todo en aquella época con mucha ingenuidad Brighton 64 liderados por los hermanos Gil También hicieron vibrar a toda una generación Con canciones como La Casa de la Bomba O El Mejor Cóctel Mi padre en la fábrica No lleva zapatos Mi padre en la calle Buscando un trabajo Y yo solo en casa con Zanco Y yo solo en casa con Zanco En la acera niños Juegan a los chinos Solas en sus manos Monedas de cico Y yo solo en casa con Zanco Y yo solo en casa con Zanco Sábado por la noche Todos se emborrachan Yo me quedo en casa Y veo el mejor cóctel Otis, Jackie, Wilson y Zanco Otis, Jackie, Wilson y Zanco Si alguna vez me dejas, nena Y te vas muy lejos Vuelve cuando quieras La puerta estará abierta Y yo solo en casa con Zanco Y yo solo en casa con Zanco 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 ¡Gracias!